hola qué tal hoy les traigo la forma de preparar una gelatina muy fácil que queda fantástica y es completamente light y nos vamos con nuestros ingredientes y tengo un litro de agua tengo un sobrecito de una cajita de gelatina light de naranja es la que tengo que puede ser piña también o durazno tengo dos manzanas chicas que puede ser una muy grande o también pueden ser si te gusta más rellenito puede ser tu gelatina con dos manzanas medianas y tenemos aproximadamente tres cucharadas de grenetina y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso en esta sensacional y deliciosa gelatina facilísima de hacer y nos quedará para chuparse los dedos con nuestro mismo litro de agua vamos a pegar aquí cierta cantidad vamos a ir vertiendo nuestra nuestra grenetina y vamos a mezclar y muy bien vamos a partir nuestro nuestras manzanitas que están previamente super lavadas y les vamos a partir con todo y cáscara en trozos chicos y así lo vamos a hacer hasta terminar con nuestras dos manzanitas y perfectamente muy bien ya partimos nuestra manzana la vamos a agregar al bol en esta olla agregamos la mitad del agua no la llevamos a calentar ya hervió nuestra agua la vamos a apagar vamos a poner nuestra gelatina vamos a agregar la granitina también claro ahorita que la saque porque no quiere salir ahí va lista y vamos a mezclar muy bien ahora lo que le vamos a agregar va a ser el resto del agua mezclamos un poquito ahora aquí tengo un molde de gelatina de un litro alcohol un té de aceite de coco vamos a agregar nuestra fruta vamos a esparcirla de forma que quede homogénea super esparcidita para que se vea bonita le vamos a ir agregando nuestra gelatina y lo vamos a llevar a congelar hasta que solidifique que no se les pase de frío para que no salga hielo tienen que cuidarla no se las temperaturas cambian probablemente en 10 minutos ya este lista o en 15 ustedes tienen que estar cuidándola su gelatina dependiendo de su refri y ya queda así perfecta y nos la llevamos a congelar sin que se nos haga hielo bueno nuestra gelatina ya se solidifico y ahora vamos a agregar o se cuajo más bien el resto de la gelatina y nos la llevamos nuevamente al congelador bueno pues ya salió nuestra gelatina y ahorita les mostraré su última presentación bueno aquí tenemos nuestra gelatina deliciosa y decorativa vean que linda se ve que fácil de hacer y sobre todo que es light se las recomiendo muchísimo espero que sigan viendo mis vídeos se suscriban a mi canal para que disfruten de estas recetas super super saludables hasta pronto y espero verlos en el siguiente vídeo gracias por verlos en el siguiente vídeo